Estamos de regreso con el tema ética de vida. Ahorita en el corte a Maru le estaba causando mucho conflicto, algo que le quería decir a Fer más, Maru. A Fer y a todos, ¿no? O sea, yo creo que hay algo padre. No podemos avanzar a otros temas si no tenemos claro qué es ética, ¿no? Estoy de acuerdo que no hay recetas para todo, pero una cosa es percepción y otra realidad. Si a un alcohólico yo le doy un tequila, le gusta. Y si es gratis y doble, doble gusto. ¿Le hace bien? No. Entonces no todo es percepción. Yo puedo percibir que me hace muy bien la comida chatarra y al rato te dieron un problema médico tremendo. Pero es percepción personal, a mi parecer. O sea, la ética depende mucho de la persona. Sí influye lo que dijo Mau de que la sociedad te influye y todo, pero no sé, podría, entre las familias, hay alguien que tiene una ética que no va como con, o sea, con la misma familia. Es que en realidad no puedes hacer eso con la ética, porque si no, en realidad, todo sería permisible. Como decía Maru, si a ti te gusta matar, pues entonces, ¿por qué pena matar? A ver, exacto, Vicky, una duda. ¿Puede ser algo así? ¿Hay límites para las cosas? Sí. Los límites existen, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ok, ¿para qué? Bueno, pues hay, o sea, para todo, o sea, porque... No, pero ¿para qué le pones límite a las cosas? O sea, un límite es muy sencillo, un límite es para controlar a la gente. Exacto. Sí, claro que sí. Puede ser algo para orientar, espérame, ¿no? Bueno, orientar. O sea, un límite impide que te caigas del precipicio, no te está controlando del suicidio. Ok. Te está ayudando. O sea, pero si está... ¿Cómo te vas a aventar? No, pero quién sabe, a lo mejor un suicida considera bien el aventar si se va a aventar. A ver, no me chiste de algo, a ver, percepción no cambia la realidad. Exactamente. Entonces, aquí hay un punto, si no nos adecuamos a la realidad, podemos hacer nuestro mundo mágico. Exacto, no podemos adecuar la ética a nosotros. No. Luego, creo que hay una confusión entre la palabra moral y la palabra ética. Moral viene de mormoras, que no es el árbol que da moras, sino de las costumbritas, ¿no? Cada quien tiene sus costumbres, cada quien tiene su manera de vivir. Bien, pero hay costumbritas que nos ayudan y hay costumbritas que nos perjudican, independientemente de la buena intención. Hay mamás que hoy dicen, mis hijos no pueden tener clases de educación sexual, ¿no? Esa costumbrita le va a ayudar a su hijito o lo va a perjudicar. De hecho, hubo una sociedad en Alemania que dijeron, ah, sí, pues al bote, porque es una retrógrada. Oye, espérame, ¿no tiene derecho a educar a sus hijos? Ah, no, no, tanto no, porque ya estamos en el siglo XXI y eso tal. Entonces, hay costumbres que nos ayudan y otras que no, independientemente de nuestra percepción. Yo tengo una pregunta para ti, Fer. A ver, dices que son importantes, o sea, dices que los límites, pues, no importan tanto. Ahora, si tú te vieras afectado... No, yo creo que sí importan los límites. Ah, ok, pero si alguien, ok, si alguien en su ética te hizo un mal, cualquier tipo de mal, ¿qué dirías? Oye, dime, eso no se hace. O sea, por supuesto que te vas a sentir agredido y por supuesto que tú vas a decir eso no es correcto. Pero no te puedes quejar, ¿eh? Porque cada quien tiene ética para el estilo. Pues no, pero volvemos a lo de educación sexual, o sea, por ejemplo, que pone mal. O sea, la gente a lo mejor para alguien es un tema tabú y para otra persona está bien discutirlo. O sea, yo creo que la ética sí se basa mucho en la sociedad, como han dicho, pero también es algo muy personal. O sea, porque a lo mejor para mí copiar en un examen no es ético, pero pues habrá alguien que sí es ético y lo va a hacer. A ver, Regina, nos ibas a decir algo hace ratito. Es que lo básico de la ética es el respeto a la persona humana. Ok. Siempre, si traspasas ese límite, ya hay un problemita ahí. ¿Y qué? O sea, ¿qué es el respeto a la persona humana? El respeto a ti y a los que te... La persona humana, o sea, tú, yo, yo y empiezo el otro. Exactamente, como el respeto al derecho ajeno un poco, pero aquí a la dignidad. Para qué hay que ceder tu idea nada más, también define PIS cuál es el respeto a la persona, porque yo creo que también necesitaríamos definir qué es el respeto. Además, la integridad implica muchas cosas. Integridad física, psicológica, su vida. Ok. Todos esos ámbitos. Yo creo que todo, o sea, no hay nadie que diga yo no me respeto. Entonces, ¿por qué? Sí. O sea, si yo digo que respeto, que me respeto, en fin, todo, ¿por qué tenemos una ética diferente? Oye, Mau, ¿pero de verdad crees que hay gente que dice que no se respeta? No, no. Dijo todo lo contrario. No, dijo que no. Yo opino que toda, o sea, no hay persona que diga yo no me respeto. Todo el mundo se respeta. No, yo creo que sí hay gente que dice que no se respeta. ¿Tú estás seguro? ¿Crees que toda la gente dice, oye, yo me voy a respetar? No. ¿Tú crees que las niñas que se visten como...? Ellas creen que se respetan. Como teboleras. No, nunca han escuchado. ¿Crees que nunca han escuchado que eso es no respetarse? Lo han escuchado, pero lo batean, dicen, están locos. Yo, esto es la moda. Esto es mi respeto. Esto es mi respeto, porque yo estoy enseñando mis cualidades. Bueno, estamos hablando del respeto también a la persona, ¿no? O sea, a su cuerpo. A la persona en general. Lo que pasa es que sí, todas las personas tienen un punto de opinión que varía dependiendo de donde naciste, dependiendo tu cultura, tu educación, tu familia. Exactamente, pero esto es tu forma de pensar. Otra cosa es la realidad de lo que es la persona humana. Entonces, aquí y en China, en general, es malo matar. Siempre. O sea, no es porque tú creas o no creas, sino porque no estás respetando la dignidad y la vida de la persona. O sea, los samuráis... Independientemente de lo que tú pienses. Los samuráis, cuando ya sentían que era su momento de morir para no... O sea, bueno, para no acabar, pero para decirlo... Entonces, ¿ellos veían matarse como algo bueno? No, lo veían como un mal, pero era un mal que era menos mal, era el mal menor comparado con la pérdida del honor. Que lo maten. Es decir, en la escala de valores ponían el honor por encima de la verdad. Ah, bueno, ahora la escala de valores es otro tema. Yo voy a poner un ejemplo en donde a lo mejor no lo veían mal. Los prehispánicos hacían sacrificios humanos para los dioses. ¿Qué es un sacrificio, Fer? O sea, sí, es un sacrificio. No, ¿qué es un sacrificio? No, solamente por eso, porque valoraban la vida, lo hacían. Como la vida era lo más valioso, es lo que le dan a los dioses. O sea, si tú dices, me pongo a dieta, no como donas. ¿Es un sacrificio? Es un sacrificio. Si no te gusta, es suerte. Sacrificio es cuando renuncias a algo valioso por un bien mayor. Una puntualización veloz. Si depende todo de las percepciones, los nazis no estuvieron mal. El juicio de Nuremberg no se debió de haber hecho. Ayer vi una película que estoy viendo con unos profesores, amigos, Camino a la Libertad. Te los recomiendo ampliamente a todos. Siete personas se escapan de un gulag de Siberia. Perdón, si para los de Stalin y los comunistas estaban haciendo bien, no tiene nada de malo. Encarcelar a la gente, impedirle la libertad, impedirle las creencias. Aguas, la percepción y las buenas intenciones no es garantía de que estés bien. Ok, me encanta eso de que no es garantía de que estés bien. Ahora, estamos hablando también ya de la vida. Ahorita mencionaste la vida. Vámonos ahora sí al tema de reproducción asistida. Regina, ¿qué es la reproducción asistida? Bueno, la reproducción asistida es un medio, son métodos para ayudar a las personas que no han podido concebir naturalmente. Suplen o asisten a la reproducción natural, dependiendo del tipo de técnicas que estás utilizando. Ok, bien. Esto es la reproducción asistida. Ahorita regresamos con este tema. No se vayan.